Que bonito es dejar ir el pensamiento y que vuele con el viento a donde estás tú Y meterme en cada momento que me has dado, cada paso iluminado por tu luz Eres mi tranquilidad, mi fe y calma, fortaleces y das vida a mi confianza Yo respiro porque tú me das tu aire, yo camino porque tú me enseñaste Eres mi paz, mi buena suerte, mi creencia, perdí los miedos y he ganado fortaleza Eres mi paz, mi conexión con la alegría, el hospital donde han sanado mis heridas Eres mi paz, mi decisión más acertará la confusión de lo que yo necesitaba Eres mi paz Eres mi paz, mi buena suerte, mi creencia, perdí los miedos y he ganado fortaleza Eres mi paz, mi conexión con la alegría, el hospital donde han sanado mis heridas Eres mi paz, mi decisión con la alegría, el hospital donde han sanado mis heridas Eres mi paz, mi decisión más acertará la confusión de lo que yo necesitaba Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Gracias.